Se prepara. Lilia Pascal aumentó su ventaja. Cinco cuerpos. Tata Antonio pasó al segundo. En el tercero a dos queda ella. Me levantó al entrar a tierra derecha. Lilia Pascal cinco cuerpos. Segundo Tata Antonio. Tercera me levantó por fuera. Cuarto Nick Crusader. En el quinto Ferroja por el lado interior. Lilia Pascal cuatro cuerpos. Segundo Tata Antonio. En el tercero por el centro ella me levantó. Cuarto Nick Crusader. Lilia Pascal se mantiene con tres cuerpos. Doscientos metros finales. Nick Crusader pasó por el lado interior al segundo lugar. Este comienza a cortar distancia en los últimos metros. Pero Lilia Pascal un cuerpos. Nick Crusader sigue cortando distancia. Va pasando fácil al primer lugar. Al segundo ella me levantó. El segundo me levantó. Seguro que Lilia Pascal. Cuarto Tata Antonio. En el quinto Gira. Sextra una del Real. Séptima Pat Moonraising. Octavo queda la amistad. En el noveno te extraño cariño. Últimos lugares son para Pitrin. Sonruje. En el último Alma de Soldado. En el último Alma de Soldado. Sonro de Almas del Último. Sonro de Jiméuhan. Sonro de Jiméuhan.